18 equipos de charrería participarán en el torneo estatal de este deporte el próximo 5, 6 y 7 de mayo en el lienzo charro El Coraje del municipio de Mococha, con miras a calificar a al menos dos equipos que representen a Yucatán en el campeonato nacional en Pachuca-Hidalgo. La competencia donde sale el representante del estado al campeonato nacional que este año se realizará en el lienzo charro de Pachuca-Hidalgo, la cuna de la charrería, uno de los más importantes o más tradicionales a nivel nacional. Yucatán cada año manda un equipo a competir, a representar al estado, en ocasiones ha mandado dos. El Coraje también será sede del Congreso Charro 2017. Los organizadores señalaron que actualmente la charrería atraviesa por un buen momento, pues los deportistas charros han logrado duplicar durante las competencias sus puntajes hasta alcanzar los 340. Sin duda va a ser un evento muy completo, están apoyándose en la Unión, en la Secretaría de Difusión y Prensa, en las escaramuzas que tenemos a la delegada con nosotros, porque el evento al estar nutrido de familia, de espectadores que no sean necesariamente charros para que sea más lleno el evento, y de las escaramuzas que llaman mucha gente, pues se hace un evento más bonito, más atractivo, que obviamente motiva a un deportista a competir más fuerte, es un estímulo para nosotros. Las charrerías en modalidad de competencia de equipos se realizarán a las 11 y 15 horas, mientras que en la modalidad de charros completos se realizarán a las 19 horas durante los 3 días de competencias. El lienzo Charro El Coraje está preparado para recibir a los aficionados a este deporte, por lo cual se instalarán pantallas gigantes, habrá un área destinada a la venta de alimentos y bebidas, y se contará con un área de juegos infantiles, todo para disfrutar de este torneo. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francelipat, Notivisión.